El pueblo de Tabasco no quiere más enfrentamientos, ni divisiones, mucho menos que las pasiones electorales se les molen. Esas son etapas que ya superamos. Tabasco no es ni debe ser un botín político de nadie. Tabasco nos pertenece a todos y entre todos debemos cuidarnos. Hola, buenas noches. Nos encontramos con Ariel Cetina. Ariel, ¿algo que destacar sobre el quinto informe de gobierno que acabamos de presenciar? Yo creo que el gobernador Granier ha dado un informe humanista, realista, sincero con su población, agradeciendo y además con claridad la confianza que se ha tenido en él. Nos encontramos con el notario titular de la notaría 17 de Tabasco, Gerardo López Conde. Gerardo, ¿algo que destacar en el ámbito de tu competencia en referente al informe que acabamos de presenciar, el quinto informe de gobierno? Bueno, en términos generales, veo un informe completo. Me parece que en el ámbito jurídico, el hecho de hablar del 82% de entrega de escrituras a familias de los 17 municipios, pues es una importante labor, sobre todo porque se busca el bienestar de muchas familias precisamente para tener esa certeza jurídica en lo que propete a su vivienda. Esto es una evaluación, no hay que interpretarla de otra manera. Bueno, el avance en cuanto a las acciones de infraestructura para mejorar sitios y productos turísticos, como el Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa, como Villa Tapiculapa, que hoy es Pueblo Mágico, el municipio de Cacuertalpe, que forma parte de la ruta de... Muchas gracias. Ya declaré y de todas mis puntos de vista con relación al informe. Me parece que fue un magnífico informe. La responsabilidad de todos los sectores políticos, para que independientemente del año electoral que viene, se pueda dar en unidad los resultados que el Estado merece. Para nosotros el informe nos congratula. Creemos que hay buenos avances, sobre todo en materia de infraestructura turística. Es una muy buena percepción que tenemos, sobre todo porque en las administraciones anteriores no se había tomado al turismo en cuenta. Ahorita vemos que es parte ya del detonador económico del Estado. Esto puede abonar a futuro, a consolidarnos ya como un destino turístico de excelencia. Estamos...